Welcome, welcome, bienvenidos al episodio 5 de The Legend of Zelda Breath of the Wild en 1440p, en 2K, en 4HD, como lo quieras llamar, y mencionar que en el episodio anterior me confundía al principio y dije bienvenidos al episodio 3 por segunda vez, cuando era el episodio 4 todo el rato, ese era el clickbait, quien se dio cuenta, seguramente todos, así que nos hemos venido a donde las Gerudo, el último santuario que hicimos con el skip, y vamos a entrar aquí, porque seguramente si no entramos aquí de primeras, no se nos activa la que nos vende la armadura, vale, va un poco lento porque creo que no hay shaders en esta zona del mapa, en el pack que descargué, pero bueno, no se con quien hablar, había un NPC por aquí, que era un tío, no, a ver donde está, disculpad que vaya un poco lento, pero estoy subiendo vídeo, bueno, un montón de cosas, este es el man, no, que nos habla del NPC aquel, parece ser que los hombres tienden, tienen prohibida la entrada a la ciudadela, eso es, información, llevo casi una semana con el tema, he perdido la cuenta, las veces que me han echado las gordas, pero tal, no se que, un mercader, vale, en el mazar, vamos para allá, a ver si aparece ahora, aunque es una putada que allí no haya santuario, o forma rápida de llegar, bueno, aquí los FPS se van a la puta, pero es por el tema de que estoy grabando, vale, si no iría a 60, ya lo expliqué en un comentario, que el juego me tira muchísima RAM, vale, digamos que si tengo 16 GB de RAM, me tira 10, y eso solo para jugar, más luego la RAM que utiliza el ordenador, ya sabéis, programas y demás, que serán como 2, 3 GB, incluyendo los PS, más luego grabar, pues ya imaginaréis, de ahí que vaya un pelín lento, pero, lo que es jugar, jugar, podría, en 2K, en 2K a 60 FPS, lo cual es raro en un videojuego, vale, con esta gráfica, digo, lo que no sé hacer, es que tire todo de gráfica, en vez de procesador y de RAM, no entiendo, pero bueno, son cosas que son así, no se pueden cambiar, pero bueno, es el precio a pagar, porque se ve así de exquisito, y fijaros que el mod de los 60 FPS los tengo, lo tengo activado, pero por temas de RAM y demás, no se puede ver a 60, ahora mismo irá, pues eso, a 28, 30, más o menos como en la Switch, en la Switch también se mueren los FPS en, en el bosque Kolog, así que, vamos a hacer aquí tremendo salto, ojo, oye, 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 eso ha sido too much, aquí está el NPC, lo explica la situación, ojo, ojo, 600 rupias, la madre que lo puto parió, no eran 300, por suerte tengo rupias, debido a los amiibo, vuelvo, insisto, si no tenéis amiibo, haced el minijuego ese que subí de, de pillar 300 rupias, jugando los bolos en la nieve, tiene barba blanca, vale, ya tenemos la armadura, entre comillas, y nos podemos colar donde las Gerudo, misión de infiltración, lo que no recuerdo si era obligatorio hacerlo de, lo de llevar el hielo y todo eso, a donde los, soy camalos, como se llamaban, los GIGA, imagino que habrá que hacerlo si o si, veis, no va muy fresca en esta zona del juego, una lástima, ahora cuando se termine de subir el episodio anterior, imagino que, cerraré el Google Chrome, e irá mejor, nos enfrentamos aquí, de Chile, a ver si es posible, nos dejan entrar de una, bueno, no voy a decir que no, Riju, matriarca Gerudo, una viajera, ¿en serio? he llegado a la conclusión de que, de corazones estamos bien, para este punto, siak, urbosa, van a Boris, se llamaba el dromedario este, este, si, creo que había que hacer, lo de los Giga, te mandan allí, a llevar el hielito, no sé qué, que se te va a deshacer, que esas otras, a ver, esta es la señora, están mamadísimas, ahí le explica la situación, ¿cómo? Naboris, bestia del rayo, marcador actualizado, ¿eso dónde está? ostras, un poco lejos, ¿no? se hace molar el teleport, yo paso de ir a pata, y nos fuimos en una, en una, en una, ¿cómo está yendo esto? se hubiera completado, entonces, podemos cerrar el, a ver, esto se ha subido ya, descartar, a ver, ya está, ya está, vale, vale, que ponía que se estaba descargando, una imagen, digo, ¿cómo va a descargar, una imagen tan lento? Pregunta seria, se nota un poco, la estamina que tenemos, saltito, saltito incluso, incluso, otro más, ay, ay, bien alto, sube, sube, hasta la nube, hostia, que nos congelamos aquí, ¿no? voy a poner esto, y esto, otro saltito, no, no se agarra, no te resbales, perro, venga, hombre, en serio, voy a tener que esperar aquí, hasta recargar, el pinche pollo, pues seguramente, no tengo yo paciencia, para esperar, vamos a ver si así, despacito, podemos llegar, sin hacer saltitos, pero esperar hasta que se recargue eso, que son 15 minutos o 10, como que no va a pasar, ahora que hago así, un poquito, y esa es la strata, despacito, despacito, yo creo que un par de saltitos, y subo, ¿no? vale, guay, lo tenemos, aquí si hay santuario, no me entero, ¿no? ¿eh? ¿esto qué es? rambuesas, esto hacía falta para una misión, de no sé qué, ¿no? yo me lo llevo, dios, el dragón, con el cartelito de Pona, no te ha escuchado, una fotilla aquí, ups, vale, el sitio en cuestión es aquí, ¿qué se supone que hay aquí? pregunta sería, ¿y por dónde se entra? ah, esto es la guarida de los Giga, ¿no? y se entrará por aquí debajo, buen día, sí, aquí están los anti-seika, me lo quedo, ah, no me caben más, le ponen aquí un arco por si acaso, que vienen pollos, aquí tiene que haber mazo de tesoros, ¿no? y se queda, pero intentando, bueno, si me cargo al arco me da igual, más enemigos, una antorcha que nos dan, por si acaso, por si acaso, ah, igual las sabias, las ocho estatuas que había afuera, tienen algo que ver con estos, las estatuas gigantes, ¿cómo se llamaban? ni idea, tengo tantas rupias, Messi, aunque ya no de mucho, la verdad, usa mi poder cuando lo necesites, ¿esto es el camino principal? esa es, aquí nos podían partir la cabeza, así que hay que tener cuidado, el platanito, que ponen ahí un sello ninja, para que no te escapes, vale, por esto nos daban la antorcha, ¿no? mierda, pensaba que iba a pasar de largo, pero no, ¿cómo me van a poner? ¿cómo me van a poner? vale, necesitamos espada maestra, dios, que one shot, que putísimo one shot, sus trampas, cabrones, me ha quitado 14 corazones, más o menos, ¿no? otra vez hablar con esta, vale, aunque no es el mejor arma, pero bueno, saltito, y como despista al resto, se podían tirar objetos, ¿no? tipo una flecha, que bien, ¿no? oh, platanitos, que bien, mierda, cabrón, hijo de fruta, a ver si me los puedo cargar, son tres, o sea, muy mal se me tiene que dar, tienen mucha vida, el cabrón este, a 12 fps, unos platanitos, ¿no? y rupias, no se ve un culo aquí, vale, a ver cómo hago esto, me voy a hinchar a plátanos, puede ser, latanitos, a mansalva, esto luego es daño para el jefe final, voy a intentar guardar, no puedo guardar aquí, tramposos, y por dónde debería ir, no, no, cague, aquí me van a reventar, eso está clarísimo, vale, a ver si lo puedo reventar, dios, a ver dónde spawneo, que esa es otra, al principio, no me jodas, no me jodas, nada, voy a dejar que me maten, y voy a hacer peace, que es buena strat esa, no le quitan y mierdas, dios, vaya hostias que meten, pues nada, las misiones de sigilo, ya sabéis que me dan puto asco, los videojuegos, pero toca que hacerla, de hecho estoy pensando, de que igual era por esta misión, por lo que no quería volver a jugar a este juego, porque a mí el sigilo, me pone enfermito, a ver, vamos a intentarlo, como si no hubiese un mañana, pero no prometo nada, que la paciencia, no es lo mío, tomo, genial, genial, eso de que el arco se rompa, vamos, lo mejor del mundo, no me ve, no, toma, recupero mis flechas, bueno, tenemos strat, al menos para este trozo, a ver aquí, ojalá me dejasen guardar aquí, y aquí como sería, hay que estar atentos, a lo que hacen, y si disparo, ahí, no va, si no son plátanos, no les interesa, no les interesa, vale, vale, el rubí este me lo quedo, hostia, que ahí me pueden ver, vale, este igual no lo puedo cargar, vine hasta aquí, no, vale, quedan dos, o tres, diría yo, o tres, diría yo, porque aquí detrás de esta pareja, hay uno, ¿no? a ver, sí, mierda, aquí estoy atrapado, puto sigilo de mierda, vale, tengo que pasar por aquí detrás, sin que me vea este hill, es que no veo, mierda, no da tiempo, no da tiempo, a ver si me puedo equipar otra movida, a ver si puedo con estos tres me corono, me revientan, es que es puto one shot, putísimo one shot, bueno, a ver qué tal sale esto, le queda un par de golpes a un enemigo, así que no sé qué tal va a salir la cosa, no deja equipar, ah, bien, así es como debería salir, vamos a ver si se le puede hacer tremendo skip, cosa que dudo, no, su puta madre, ahora solo rezo para que no me revienten, a ver comidita, a ver dónde hay que ir, este era el problema, ahora con los nervios, vale, platanitos, lo que tú quieras, pero ir lo que es ir, ¿dónde hay que ir? ay dios, que no me acuerdo, y es que eso me revientan, tú, dios, 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 come, que me suda la polla a las manzanas, me suda la polla a todo, no sé dónde ir, por aquí está claro que no era, que no se puede pensar con esta gente aquí, que no son pocos, no hay que romper una pared, ay dios mío, ay dios mío, por dónde era, maldita sea, me van a explotar, ay dios, ay dios, ay dios, vale, algunos han muerto, ¿no? sí, yo, la madre que los puto parió, qué pesadilla, llevo aquí lo menos dos horas, no se puede hacer un save, por si acaso, porque yo ya no me fío de nada, la madre que los parió, vale, vamos a pillar cositas, he tenido que tirar de fiera deidad, más ataque, era casi imposible este combate, pero bueno, mejor que pasar sigilosamente, seguro que es, y se caían los FPS aquí, que flipas, en esta parte, como había tantos, vale, este era un platanito, lo hemos visto antes, pero lo que no sé, es qué había que hacer aquí, sé que había una pared falsa, pero, hasta ahí puedo leer, habrá un botón, habrá que quemarlo, a ver, vamos a cambiar de flechas, pudiera ser, no, aquí se tiene que poder hacer algo, botón oculto, lo que sea, topacio, tuya de la voz, hasta la po, de hablar, ah, era todo el rato, con el imán, si lo hubiese hecho antes, con los enemigos, lo del imán, me podría haber escaqueado, en plan así, es al revés, esto es lo que tendría que haber hecho, y ya está, no era más, aunque me persigan enemigos, pero bueno, ¿cómo se llamaba este man? Koga, Kogara de Pokémon, Kogara de Pokémon, Klang Jiga, Kogara de Pokémon, ¿Vale? ¿Qué se supone que hay que hacer? Paralizar esto. Con el imán igual. Tampoco. Con esto igual. Me la como igualmente. No sé qué módulo. I don't remember. O sea, la lógica aquí apunta a paralizarle o a darle con el imán, ¿verdad? No, no se puede. Con el escudo, sin más. Es que no, tampoco. Vale, igual hay que darle con el... Con el arco mientras y le cae encima. Vale, esa es. No quiere más. No quiere más. Dos bolas para confundir. Ah, vale. Hay que darle justo cuando está encima suya. Cierto es. Voy a usar flechas normales. Ahora no, ahora no, ahora no, ahora sí. He quitado bastante. Y le faltaba un golpe, nada más. Vale, está en la bola de pinchos. Esto ya me suena más. Vas a sacar otra, ¿verdad? Easy kill. Igualito este tonto que los enemigos que había dentro. O las katanas esas que te one-shotean. El jeje, ¿eh? Mujajaja. Qué pesadilla de tío, ¿eh? La super bola. Que le va a perseguir a él. Pringao. Ah, es verdad que encima no es ni para mí el casco del trueno. Zephyr Geek. Vaya nombre para un santuario. Me tengo que disfrazar otra vez de Oni-chan. Seguramente sí. Aquí los FPS se van a la verga. Según vinieron, se fueron. Aquí ya se restablecen un poco. Dentro de la city. ¿Qué? Corre, Link. A ver si me acuerdo de la contraseña de las Gerudo. Es que me la spamea mucha gente en los comentarios en ese vídeo. Ya, tremendas waifus. Aquí no es, ¿no? Miran una callejuela de estas. Tendre. Eh, C. S. G. Rombo. O sea, la gente Es que odio eso Hay gente que pretende que no se vea otra gente Los vídeos enteros Y te ponen el comentario con la respuesta En plan 5, 3, 1, 2 Y ya está A ver cuánto vale esta mierda 800 800 No me interesa Pero esta simulaba Me gustaba sobre todo la pechera Y no hubo No tardo mucho otros canales En copiarme el set De la capucha de la fiera deidad Esa pechera y pantalones De la fiera deidad o otro blanco En fin Típico, ¿no? ¿Dónde está la waifu? Arriba Ahí Aquí arriba hay un color, ¿no? Pues no lo voy a pillar Ya basta Dame flechas bomba Y vamos a por la fiera La fiera no, la bestia divina Ahora le va a venir Un recuerdo a la cabeza De la señora Urbosa Oh Copyright no Por favor Es Urbosa Junior Opa, ¿qué más está? Opa 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 ¿Qué más está? Por supuesto Opa 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 Venga, vamos a pillar la morsa Morsa Sabrosa Necesito vida Eso sí es verdad No hay un sitio donde dormir aquí Aunque te cobran Había una señora que te daba masajes Te partía la espalda, literal A ver Hola, buen día Y ya vamos de día Que se ve mejor Let's go Aunque la ira de este templo O sea, de esta bestia divina Por lo general me destroza Es muy difícil hacerle el parry Perfecto A ver, foca No te vayas O la foca solo te van indicando hasta allí Que también puede ser No puedo hacer skate Opa Hombre, algo de velocidad Pillas Pero hasta aquí Correlink Hay que subir hasta ahí arriba Hay que subir hasta ahí arriba O solo entrar aquí A la hora La torre de vigilancia Vale Voy a gastar El revali entero Y así se va recargando Y así se va recargando Y si Ah, que tengo que llevar yo Mi propia Morsa Impactruelo Te queda grande el casco Así como dato Y los pies enterrados Vamos 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 A ver como era esto de acelerar y frenar y todo eso Si corro más que la tía esta A ver, hazlo tuyo No hay punto medio de velocidad O va demasiado follado O va demasiado lento Venga tía, hombre Pero por qué va haciendo zig zag Me obliga a frenar Venga, dale No sé Ahora de repente va lento Vale, en principio estoy bien Ojo los frames Fletitas bomba, ¿no? Pues toma Ojo los frames Ojo, ojo, ojo Aguanta tú Me reventa Es la foca Eso es, avanzamos Es verdad que no tengo La armadura para esto Para el desierto, no Qué puta casualidad Un frame Bueno, que venga ella aquí a protegerme No te jode ¿Dónde estás? Ahí Calla, hombre Tú tráeme la mierda esa No te jode No te jode No te jode Mierda, cago Esta tía es Gil Me ha revivido Me ha revivido la mierda De Neomifa Vale, ahora esta tiquita Concha tu madre La que ha hecho Hacia mi persona Con su rayo de mierda Vale, a ver A ver cómo le entramos Ya estamos Intu de camello No sabes lo que me alegro De volver a verte Sí, ¿verdad? Sabía que vendrías Tarde o temprano Más tarde que temprano Tremenda siesta Sí, sí Lo que tú digas Primero Debes conseguir un mapa Para ubicarte En el interior De la bestia Y luego saberle al puzzle Venga, va Esta era complicada Para ser la última Creo que era la última Vaya No, flechas bomba No Vale, esto tiene que ser Desde aquí No, mínimo Si te van de cerca Se protegen Oye, estaba aquí El mapa No, verdad No No ¿Qué es el mapa? No me digas Que hay arriba Esto es el mapa Caerá gotita Con copy ¿Vaya locura? Llevo 53 minutos de grabación Pero han sido más Pero han sido más Han sido dos horitas Ahí estancado En la mierda De los Seika Giga Ahí pegándome Con los bichos O sea Estrategias que me servían Al principio De esconderme Darle una flecha Ahí a lo de las bananas El tío se iba A veces no me veía Pero otras veces sí Esa era la putada Vale Where I have to go To the morro Y esto Se gira ¿No? ¿Y cómo se gira? A ver Así Me voy a cambiar De armadura Porque esta no vale Así muy estéticamente Perfecta Y todo lo que tú quieras Muy super fácil Pero Aquí no me sirve De un culo Así que Me voy a poner Esta Esta Y los pantalones Que hemos mejorado A nivel 5 Que son estos Aquí se tiene que poner Una raya ¿No? ¿Y la raya Para qué? Aquí abajo Debería haber algo Ah Esto Vale Vamos a girarlo Ah Que encima Es al revés Habría que girar Todas ¿No? Para que dé Electricidad Ahora se empieza A girar No sé Para qué Cuatro Hay que subir Más arriba Aún Si cabe Usa mi poder Cuando lo necesites Cuando lo necesites Ahora no Vale Aquí si hay electricidad Debería ser así Pieza por pieza Y ahora Y ahora esto Y para qué Vale 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 Una pieza Que no conecta Porque Hay que romper Previamente Algo Ahí Pero girar Gira O sea Eso hay que hacerlo Más tarde Seguramente Y eso Encajará aquí De alguna manera Vamos a salir Por aquí Bueno Igual no Igual nos matamos También es otra opción No tengo espada O qué A ver Aquí hay algo Eso está clarinete Esto hay que girarlo Por allá Dos de cinco Por el culo De la inco Ostias Que me quemo Vale Guay Y ahora Como salgo de aquí A ver si hay salida Por aquí No Vale Esto significa Que una menos Que hay que mover Allí se puede poner Una bombita Y la de acertar Con la bomba Te la sabes Ostias ¿Cuál es la que he girado? Vale Justo la opuesta Lo de aquí Tiene que girar También todo Por algún motivo Para abrir esto Imagino A ver Un girito más Igual con flecha bomba Me sirve También ¿No? A ver Una Y dos Sí Messi Messi Bocadillo Chorizo Esto se abre Guay Ah que me dejan usar Los Los poderes Aquí Es un poco trampa Porque ahora Ahora hago así Pero estoy por fuera No No ha servido Tenemos artefacto Aquí No sabemos Para qué ¿O qué hace? Ah Un poquito más A ver No gira ¿O sí? Vale Y ahora para el otro lado ¿Se quitará esto? No A ver Esa es Vale Y ahora esto Sube y baja ¿No? Let's Fucking go Sube 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 Hasta la nube Ding dong Ding Próxima parada Cabeza de Dromedaria Dos más Aunque aquí Ya tiene pinta De que he hecho todo Eso no lo puedo romper Ni de coña Aquí seguramente Necesita el revali Así que voy a esperar A que se cargue Lo necesito Perro Ya tardabas Me cago en Toda tu puta vieja A ver Saltito Bueno 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 Aquí hay varios Varias plantas Aquí ¿Qué hay? We have Ambola Y en el piso Intermedio Que intermedio Que hay No se Ha pasado Desapercibido Necesitamos Despejar Esto Allí Aquí que tenemos Un poquito Un poquito De nada Vale Despejado Se quita lo de aquí ¿No? Perfecto 3 de 5 Sería con esta Un terminal Vale Está casualmente Allí Al otro lado Me tendré que llevar La bola Dios Vaya hostia Me da ¿Y cómo puedo Abrir esto? I don't know Rick ¿Qué hago con la bola? ¿Dónde me la llevo? Aquí A ver Suena aquí Un enemigo Esto tiene electricidad De por sí Entonces Esto ya no baja más Me la tendré Que llevar Otro lado Y aquí hay un ojito Sí Vale Se quita eso Bien Y ahora What with the bola La bola igual aquí No es No parece ¿A dónde voy Con la pinche bola? A ver Si la tiro Tiene que respawnear ¿No? Ah Toma por la bola Vale Parte del problema Está solucionado Necesitamos la bola Otra vez ¿Respawneará? No respawneará Habría que encajar La E ¿No? A ver Súbeme otro piso Here is the bola Allí podría llegar De un salto Esto no sé yo Hasta qué punto Funciona así Pero bueno Y epa Era así Todo el rato Easy clap Easy clap Bueno Easy easy Entre comillas Porque aquí hace falta Otra bola más Otra bola más Que no tengo Así que igual Aquí Debería haberme Traído La otra Pelota Vamos a girar Esto A ver Y con la electricidad Que haría Poner la pelota Aquí No Seguramente Vale Ahora la trompa Empuja aquí Y hace algo No O simplemente no Vale Nos pone el ascensor Eso está bien Y este ascensor Nos tiene que llevar A la última pelota Por descarte Descartadísimo Disculpad si Se me traba El cerebro Pero es que llevo aquí Entre el episodio De antes Y el de ahora Con todos los cortes Y todo Y el tilteo Con Los gigas Está siendo Una cosa Vale No No vale Me caigo Hay un cofre Aquí Y detrás Que hay Vale La bola La bola Está ahí Todo el rato Cuando suena Ese sonidito Significa que Está en modo Defensa Y que no se le puede Hacer nada Hay que subir La bola Aquí Y esto ya En serio ¿Qué hace? Se gira Obviamente Se gira Pero con qué Y con esto Puedo volver Al sitio De antes Con la bola Que la bola Estaba Ahí Aunque bien Podría dar Toda la vuelta Y ya está Aquí no Aquí no hace falta Traer la bola Para nada Se pone aquí Y afuera We got it Y no te confíes Y no te confíes Debería guardar Porque este Esta ira Es una hija De fruta Y digo más Debería esperarme Incluso Hasta tener A A A la habilidad De Mifa Dos remifas Solo ha sido A Vale Gira Esta vaina Esta me la llevo Por los jijis Arco de caballero Vale Ese puto viene La ira Del rayo Es muy rápido Si Ah bueno Que bien No Ya hemos pillado No lo pierdas De vista Dice Lo cual Donde En que momento Vale Ahora estoy Perdido Donde hay que ir Esto se ha guardado Si Es muy rápido Y donde está Aquí Toma parry Carro Voy de puta madre ¿Qué vas a hacer? Como te cuesta No es mal Que tengo La La cosa Del Garuk Garuk El rebote Vale Fase dos Esto es una Móvil ¿Dónde está? No le llego No le llego Ni de coña Se me ha jodido La espada maestra En serio Ya no tiene saldo El escudo También me lo ha quitado El hijo de puta Eh, no veo ¿Dónde está? Eh, que me mata Que me mata Que no es broma Un golpecito más Y estoy tonete De hecho Ya venía A ese golpe Me lo huelo Eh, se va ¿A dónde vas? ¿Qué hace? Se ha ido Del mapa Porque hay un cofre Colgando ¿Y por qué Se está pegando Con él? Hace parris Bueno Cuando decida Venir Pues ya vemos No sé dónde está No se puede Caer del mapa Y ya está Bueno Siempre que me maten Eso Como corrección Pero si este tío Se ha salido Del mapa Pongo en duda Que me puede hacer algo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Irá del rayo No 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 Ni suena No me digas Que se resetea ¿Es en serio? Tengo que darle aquí otra vez Ah, no Ha producido una anomalía Debería estar por aquí Pues nada Jugar al escondite Con la bestia del rayo Esta ¿Estás aquí? Bueno Pues cargamos partida Supongo Ah, mierda Y este punto de control No era, ¿no? No sé Claro No tendré Ni la espada maestra Ahora mismo No Su puta vieja Es muy rápido No lo pierdas Este cristal Toma, perro A ver Todo lo que le he quitado Con la espada maestra Obviamente Es un daño Que ya no lo voy a hacer Por mucho que le meta Con esta A ver Muerte, perro Se me gasta todo Vale Ah, y si tuviera la espada maestra Eso intento Vale De fase 2 A ver Si ahora No se va A tomar Por el culo Ah, claro Te recuerda Que va palmado A ver ¿Dónde estás? Tira del rayo ¿Puedes hacer lo tuyo? Esa es Como le da O no lo sé Y otra vez se pira No me jodas Esto es en serio This shit is happening Y si giro esto No puedo girarlo En combate Voy a intentar poner aquí Lo que sea Es que se va A tomar por el culo Ya ni se le ve No sé Qué cosa más rara Y si hago como que me caigo Responderá Debería Qué cosa más puto rara Qué cosa más puto rara Se va la música Toca que cargar otra vez Vamos a cargar Donde he guardado manualmente Vale A ver si cuela Yo qué sé Y voy a guardar justo delante Del punto este A ver si se recarga Mifa Por lo menos Y me voy a cambiar la vida A ver Me voy a curar un pelín Con esto mismo Guardamos Me está pasando de todo Eh Es muy rápido No lo pierdas Debería Eh Muere el carro Pase dos No Le había hecho Para ir bien No digo yo Le he roto el escudo No Ah bueno Fin de la partida En amarillo Claro Te lo pone en amarillo Porque te ha partido Porque te ha partido un rayo Otra vez para arriba Había un traje Contra el rayo No Ah claro Si te mata Vuelves a A pelear Igual esto lo que está Bogeado Igual esto lo que está bogeado A ver Baja eso o qué Easy clap. Debería subirme para arriba, por si acaso. Espero que no se ruere más. Pinche enemigo raro. Vale, vale, ojo. Esa es. Vale, espada maestra ya no se puede usar. Vamos a intentar usar esta. Bueno, igual nos parte la puta cabeza. Lo pillas. De verdad, esto está siendo un show. Ay, que me da el hipo ahora encima. Por si fuera poco. Es muy rápido. No lo pierdas de vista. ¿Y dónde está? Parar lo tuyo. Ahí, ahí. Sufre. Cambiamos de arco. Vale. ¿Qué más puedo usar? Una de rayos igual. O de foco. Vale. Soy bien al one shot, ¿eh? Cuidado con los rayos. Si no, borrerás mi misma suerte. Calla. Hay que tener cuidado. Porque si que es verdad que te puedo consotear. No, no quiere morir. Voy a curar. Que no me ha consoteado de milagro. A ver, ¿qué puedo usar? Dejame equiparme algo. Dios mío. Esto es bomba. Eh, ¿por qué no puedo disparar? Me van a matar. ¿En serio? Ven como a esto. Ven como a esto. Es que no veo. El bicho. Pinche bicho de mierda. Estoy ya cansadete, ¿eh? A ver si lo puedo reventar. Coño. Qué pesadilla. Pero no se ha muerto, ¿no? Sí. Qué pesadilla de bicho, ¿eh? Vale, 3 y 3, 6, 3, 9, 12, 15. 15 corazones la primera fila. Cuando de toda la vida han sido 10. O sea, hay 30 corazones, más luego los de... Los de vigor, ¿no? Que serán otros cuantos. Pues nada. Por fin. La cuarta bestia divina derrotada. He acabado hasta las bolas. Más que nada por los giga. Si en los giga hubiese estado 15 minutos. O 20, pues bueno. Pero es que han sido dos putas horas. Y ya solo faltaría el castillo de Ganon. Y eso me lo quiero hacer muy de chill. Mirando todo. ¿Qué dice? Has recuperado a todas las bestias divinas. Y liberado las almas de los elegidos. Cuando te enfrentes a Ganon en el castillo de Hyrule. Estarán preparados para apoyarte. Igual que yo. Te estaré esperando. Tú podrías meterle un Kamehameha y callarte ya de un mes. Hostia, que me echan de aquí. ¿Dónde tendría que ir según esto? Ah, vale. Me voy a disfrazar de elfa. Y que me dé lo que me tenga que dar. Que imagino que será un poquito de nada. Y ya despedimos por aquí el episodio. Aunque haría algún que otro santuario. Pero ya sería por vicio. Porque vamos bien. Y esta tía. Esta no es. De aquí. No es Gerudo. Ahora que nos dice. La Rinju esta. A ver qué valiosos objetos son. Como sea mierda. Hostia. Esa me la llevo. Cuchillo jamonero. ¿Por cuál lo cambio? Por esta. Y esto será un escudo. Vale, perfecto. Pues nos podemos pirar de aquí. ¿Dónde? Os preguntaréis. Nos pedimos en Kakariko, como siempre. De hecho, lo dejaría en esta atalaya. De hecho, lo dejaría en esta atalaya. Porque sé que por detrás del castillo había un santuario. Santuario que intentaremos por lo menos tocar para respawnear ahí. Así que el siguiente episodio será el final. Que no sé si será mañana, pasado, cuando se pueda. El fin de. Pero bueno, por fin estamos rusheando el Brezo de Wild. Y desde 2017 que no cagamos esta serie. Pero bueno, va a quedar una serie de... De pocos episodios. Largos. Eso sí es su puta madre. He presenciado tu triunfo. Frente a los diversos desafíos. Pero tú que te crees la diosa del tiempo o qué? Rudania. Medo. Medo. Navoris. Medo. Ah, allí me tiré un pedo. Todas las bestias divinas han sido liberadas. ¿En serio? No tengo ninguna duda. De que ahora serás capaz de revelar tu nuevo poder oculto. ¿Y cuál es? Porque no lo he visto. Ve al santuario de la vida. Y vuelve a colocar la piedra Sheikah en el terminal. Nah, déjate de balada de los elegidos ni de mierdas. Eso es un robador de dineros. Decían, aumentamos la historia principal de los cojones. Son cosas que no le importan a nadie. Lo único beneficioso que tenías en el DLC era la motillo. Como bestia divina, entre comillas. Y que el resto de habilidades se recargaban antes. Así que yo lo voy a dejar por aquí. Mañana vamos hacia allí. ¿Hacia dónde? Hacia ahí. Investigamos todo. Estaremos ahí un par de horitas, por lo menos. Mirando cosas, curiosidades. Y, pues, farmeando cosas también. Y, sobre todo, haciendo comiditas. Comiditas porque nos van a partir lo que es la puta cabeza. Así que ya os lo dejo por aquí. Y hasta la próxima. Cracks. Sus, sus, sus.